No quiero vivir en tus sueños, mis años quiero desplegar, no pertenezco a ningún lado, si camino solo por las calles, es porque así me siento mucho mejor. No quiero que confundas todo, cuando a mi lado vas pasas, pretendes arrancar mi vida con tu vida angelical, eres tan dulce, dulce como lágrimas del cielo, pero nena nunca podré unirme a tu vuelo, tendrás todo lo que quieras. Menos mi corazón, tendrás todo lo que quieras, si es que lo puedes lograr. Acelerando en el camino, todo lo malo que va atrás, te aferrarás a mi recuerdo, yo buscaré mi libertad. Y por más que viaje contra el viento, siempre seré un gitano sucio y ladrón, tendrás todo lo que quieras. Menos mi corazón, 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 tendrás todo lo que quieras.